de la influenza. Señores, hoy el doctor Elmer Huerta nos hablará de la influenza. ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los consejos que él nos puede dar para prevenirla? Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Carlos. Jorge, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, antes de esta pandemia del 2019, todos los años en esta época ya estábamos hablando de la gripe, de la importancia que tiene la gripe, también llamada influenza. No es influencia, sino influenza, gripe o influenza en la salud pública. ¿Por qué? Porque la gripe o influenza es una enfermedad viral producida por los virus de la gripe que afecta muchísimo y puede llevarse la vida de personas mayores de 65 años y de niños menores de 5 años. Y existen vacunas contra esta infección. De tal modo que todos los años repetíamos eso y en Estados Unidos, por ejemplo, se documentaba que cada año morían alrededor de 40.000 personas en cada invierno, desde enero hasta abril, por la influenza. Pues lo que sucedió es interesantísimo, Carlos Jorge, con la pandemia, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, etcétera, y las medidas de protección contra COVID, el flu casi desapareció del mundo. Increíble. En todo lado, en el sur, en el norte, básicamente la cantidad de casos de COVID, perdón, de influenza o gripe casi desapareció, pero está regresando. Ya estamos usando menos las mascarillas, se están levantando restricciones en diversos lugares del mundo y la gripe está regresando. El día de ayer, el viceministerio de Salud Pública pues pone una alerta epidemiológica en el Perú, en el cual advierte que la influenza causada por la variedad del virus H3N2, que en un ratito lo vamos a explicar qué significa eso, ha regresado al Perú y durante la última semana de marzo y las tres primeras semanas de abril ha causado ya 169 casos, de los cuales la mayor parte, el 31% están en Piu, el 38% en Ayacucho y el 31% en Piura. Una persona ha fallecido en un brote que se ha dado en una dependencia del ejército del Perú. 22 casos se produjeron y un caso fallecido. Entonces, esto es serio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que le importa a nuestra población? Que este es un virus que se contagia igual que el del COVID. Entonces, la mascarilla es muy importante. Si alguien está con síntomas de resfrío o de gripe y eso lo podemos discutir en otro momento, cuál es la diferencia, aunque ya lo hemos hecho, pues tiene que ponerse una mascarilla. Recordemos que la mascarilla es un elemento de protección de barrera. Es como el condón, como el preservativo. Entonces, a nadie se le ocurre tener una relación sexual sin protección porque se puede contagiar de gonorrea o de chancro o lo que sea. Igual, si alguien está teniendo congestión nasal, está teniendo un poco de estornudos, que se ponga una mascarilla. ¿Para qué? Para proteger a los demás. Yo creo que ese es un elemento importante. El segundo es la vacuna. Existe vacuna. En Estados Unidos, por ejemplo, este año, los CDC han dado a conocer que la vacuna de este año, que tiene cuatro, es cuadrivalente, cuatro cepas del virus de la gripe, incluye esta H3N2. Entonces, sería muy importante, y en este documento que lanza ayer el viceministro de Salud Pública, hubiera sido maravilloso, porque dice ahí, vacúnense. Hubiera sido muy bueno que nos digan qué tipo de vacuna se está usando en el Perú. Es trivalente, es cuadrivalente. ¿Incluye H3N2 o no? Hubiera sido bueno que lo pongan en el comunicado. No está, vamos a averiguarlo. Entonces, en suma, la gripe está regresando. Hay que protegerse, una mascarilla si uno está un poco enfermo, quedarse en la casa, vacunarse, son las medidas básicas para que esta enfermedad no nos haga daño, especialmente en personas mayores de 65 años, gestantes, gente con enfermedad crónica, con diabetes, con asma, insuficiencia renal, enfermedades del corazón. ¿Cuál es la característica, doctor, del H3N2? A ver, H y N es el nombre y el apellido de los virus de la gripe. Son decenas, centenares de virus de la gripe, Jorge, muchísimos. Tienen su nombre y su apellido. El nombre empieza con la H y su apellido con la N. Entonces, todos tienen números, H1N1, etcétera, etcétera. Entonces, la que nos ha tocado esta vez es el H3N2, hay en otros lugares H1N5 y así por el estilo. Son características biológicas del virus. La H viene de hematoaglutinina y la N de neuroaminidasa, que son características químicas del virus, moleculares del virus, por decirlo de esta manera. Pero independiente del tipo, el cuadro es casi el mismo. Y la gripe es una enfermedad brutal. A quien le ha dado gripe alguna vez, no lo va a olvidar. No es como el resfrío que te da un poquito aquí de congestión, estornuda, moco en cantidad por dos o tres días, pero tu cuerpo está bien, tienes apetito y comes. No. La gripe cuando te da, te da con un dolor de cuerpo brutal, te tumba la cama y no puedes ni moverte por dos o tres días. Eso es la gripe. Quien le ha dado la gripe alguna vez lo recuerda toda la vida. Por eso es que las personas en riesgo rápidamente se complican con neumonía y mueren. Muy bien, doctor. La verdad, muy didáctica esta explicación sobre la influencia, las causas, la población de riesgo y también, por supuesto, prevención. ¿Qué tendremos hoy, por favor, doctor, a las 5 de la tarde en Espacio Vital? Cuéntenos. A ver, claro que sí, Carlos. Hoy día vamos a hablar de los trabajadores comunitarios. En todo el mundo se están usando trabajadores comunitarios, que son gente de la comunidad, quienes se les entrena para hacer algún tipo de actividad en el campo de la salud. Vale muchísimo para el cáncer, para la diabetes. Y hoy día vamos a analizar cuál es el rol de los trabajadores comunitarios en los programas de vacunación. El número de la salud hoy día es el 20, un número que nos va a asustar un poquito. Y la parte del cuerpo humano que vamos a ver hoy día es el lecho unguial, que es diferente del lecho matrimonial, por cierto. Muy bien, doctor. Lecho unguial. Unguial. Muy bien. Unguial, sí. Muy bien, doctor. Como siempre, muchas gracias y nos reencontramos hoy a las 5 de la tarde en Espacio Vital, una cita ineludible. 7 con 4.